Ok señores, estamos de vuelta con más de combate y mira que hermosa luna, por favor que alguien enfoque esa luna hermosa, mira como que salió para ver a las bellas candidatas. Salió, salió para nosotros esta noche por las candidatas, por la hermosura de nuestras candidatas esta noche, tremenda luna que nos acompaña, pero sabe que la abuelucha está ya backstage, backstage porque está preparando a las chicas, les está dando sus últimos consejos, sus últimos tips para que salgan perfectas. Bueno, entonces que la abuelucha ponga el ejemplo y vamos a ver ya el desfile en traje de baño como la abuelucha les ha enseñado. La abuelucha traje de baño. Pero más adelante tenemos, no se olvide, el reto de estiletos, qué será lo que va a pasar y por qué Doménica y el señor La Voz me acaban de hacer que me ponga esos tacos, no Dios mío. Yo creo que es justo Carlos, que te sacrificas también con los chicos, con los caballeros, que tengas esa experiencia también en estiletos bailando y adueñándote de una pista. Ahí está, míralos bien compañera, ahí están los chicos de reto de los estiletos, más adelante veremos cuál de los chicos un combate se maneja mejor con tacos. Se ve fácil, se ve fácil, pero vamos a ver entonces. Pero bueno, aquí tenemos a la abuelucha y esa abuela se viene más adelante. Claro que sí compañera, arrancamos con el desfile. No me diga que viene la abuelucha traje de baño en bikini de triángulo. Ay no, yo espero que no, yo espero que no. Pero bueno, vamos a verlo en este momento, arrancamos. Vamos. Primero con la abuelucha. Señores, señores, la abuelucha y la pasarela. Una vez más adueñándose de todos los lugares. Se han puesto sus velas, sus estrellas y sus brillos. Mírala bien, la abuelucha es la encargada de prepararlas a las chicas en todo lo que es la pasarela. Ahí está, la sensualidad de la abuelucha en su máximo esplendor. Cuando caminando con esa tela que tiene estrellitas, rosada, es realmente lo que le da la legada. Ay, Dios mío, esta señora. Miren que es impresionante, ¿ah? Una pasarela agresiva, sensual, con pasos incluidos, muy sobre ella, siempre mostrando sus atributos principales y enseñándole al resto cómo tiene que salir a depilar y a modelar. La abuelucha. Un aplauso para la abuelucha, señores. Y ahora, la primera candidata. Ay, ya casi se cae. Venga abuelita, abuelucha, venga para que comente usted también, venga para que comente. Y recibimos a la candidata, número uno. Tenemos aquí entonces en pasarela a Carla Estrella. El cuerpo de Carla Estrella es el cuerpo de toda una Miss. Muy fina, sus piernas contorneadas, muy firme Carlita. Ella es la representante de Urdeza, con su sonrisa que siempre la caracteriza. Carla Estrella, la primera candidata, representa a Urdeza. Ahí está la representante de Urdeza, señores. Ese, Carlita Estrella que está haciendo su paso a través de la pasarela y la felicita la abuelucha. Muy bien, ahí está. Y ahora, mi querida compañera, seguimos con más. ¿Qué opina abuelucha del desfile de Carlita? Segunda. Yo me siento emocionada, mijita, igualita, cuando la doménica estaba en el Miss Ecuador. La segunda. Siguiente, 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 vamos. Que venga la candidata, número 12. Vamos con María Yuribet Tornejo, ella. María Yuribet Tornejo representa a Amanda. Ahí la vemos, la conocen como la rubia peligrosa. Alta sorpresa esta, mijita, alta sorpresa, esto. Levántame en dos, mijita, levántame en dos. Ahí está la abuelucha, le está dando los tips. Viene representando a Amanda con mucho verbo, elegancia y distinciones de la tierra de la funda. Ahí está María Yuribet Tornejo, la representante de Amanda, que tiene experiencia en reinados y esta noche viene con muchas cosas pendientes y sobre todo para llevarse el título. La tenemos, vamos a la tercera candidata y ya está aquí en la pasarela con nosotros. Ella es la señorita Laila Torres. A ver abuelucha, miren, miren, esa fue su pupila. Usted dijo que cuando ganó la corona en Quevedo, ¿no? ¡Ey, quevedo, mijito, tan linda esta muchacha! Tranquilo que los moletones son lunares, los moletones son lunares esta noche. Doménica, tenemos a la representante de Quevedo en el Miss Ecuador Combate, la tierra del Chaulafán. Es nada más y nada menos que Laila Torres. ¿Qué ves, mi compi? ¿Qué ves? Laila Torres ya te ganó el Miss Combate, pero el Miss Combate Ecuador vamos a ver si lo puede hacer. Vamos con la siguiente candidata, la cuarta candidata esta noche y está aquí con nosotros. Ella es la señorita Margaret. ¡Márgaret! ¡Márgaret Sotomayor! ¡Márgaret Sotomayor! Aunque yo quiero poner el grito al cielo, porque Margaret Sotomayor debía haber concursado, porque para mí ella era la Miss Ecuador Combate. ¡Márgaret Sotomayor! 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 Tenemos una noche de garbo, elegancia, distinción Porque una de estas hermosas chiquillas se va a llevar la corona y el centro De la Miss Ecuador Combate, me encanta Combate Este 9 de abril se viene la fecha más esperada Tendremos el Miss Ecuador Combate Y aquí estamos con algunas de las candidatas que las estamos presentando Y es el turno ahora de Juleis y Coca La representante de la Miss Ecuador Y está y ha llegado con barra Juleis y Coca, compañera Ahí está desfilando Juleis y Abuelucha, ¿qué opina usted? 100% natural, mijito 100% natural esta mujer Buatísima Bueno, eso dijo, ¿no? Pero en todo caso, mi querida Abuelucha Vamos a continuar Yo creo que tenemos una participante más ¿Sí o no? Tenemos a María Teter Rosquillo Como se le dice Como se le dice de cariño Ahí viene María Teter 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and back Tenía Rosquillo mostrando su fuerte Recordemos que meses atrás Se sometió aparentemente a una cirugía Porque sabía que se venía un reinado Ah, cierto, ¿no? Compañera, usted me ha hecho acuerdo Yo creo que por eso fue que lo hizo Y todavía no lo quiere aceptar Bueno Miren que viene ahora Abuelucha ¿Quién viene? Isis Club La dura, la campeona Abuelucha Ahí está su pupila La Isis Mírenle las piernas de la Isis Yo le he hecho trabajar a esta mujer Todas esas piernas que tiene Mira, mira Viene de la tierra del caldo de salchicha Ahí está Mírenle bien Y Cicleo Y Cicleo Ay, la dura Y es el zurro ahora De la señorita Fanny Garcés Fanny Garcés Abuelucha Esta es una de las suyas De las preferidas, ¿no? Ay, mi hijito Este es el último reinado Porque esta de que se me casa Se me casa este año Está representando a la ciudad El 9 de octubre Fanny Garcés Ahí le tenemos a Fanny Garcés Esta linda esta muchacha Está linda la muchacha Bueno Ok Compi, te cuento algo Cuénteme La Abuelucha Creo que tiene Masivo Tiene algo importante que decirnos Acerca de toda esta situación De las pizzas y todo Cuéntenos A ver, mi hijito Yo le voy a decir una cosa A ver Como toda misóloga Y tú sabes, mi hijito Tú vas a ver Él te pregunta De comida No me mandaba Pero bueno Como toda preparadora De mises Yo le he explicado A cada una de ellas Lo que debe Lo que no debe de hacer Ya Por ejemplo ¿Qué debe hacer? Cuando te pregunten cosas de comparación Ok Por ejemplo ¿Sabes qué? Yo le voy a decir algo a todas ustedes No sean brutas, mi hijito No sean brutas Yo no entiendo Por qué las mises A ver Este, cuándole a usted Que es muy inteligente Gracias Y a muchas de nuestras No, a todas de nuestras Ecuadorianas Son inteligentes Pero afuera Hay unas mujeres Que no saben Ni qué responder ¿Sabes qué? Díganme Mire la siguiente causa A ver Póngale play Póngale Mire lo que no deben de hacer Mire ¿Qué considera Que es más difícil? ¿Pedir permiso O pedir perdón? Este, bueno Buenas noches Bolero Antes que todo Yo pienso que Es más difícil Pedir permiso O pedir perdón Porque pedir perdón Es como que No, bueno Ay no Ay no Como diría Gilberto Santa Rosa Es mucho más fácil Pedirte perdón Que haberte pedido permiso Bueno Es difícil pedir perdón Porque No, no sé No, no sé ¿Cuál de las dos cosas Es más difícil? ¿Pedir permón O pedir permiso? Bueno Porque la palabra Lo dice todo Uno nada más Le pide permiso Perdón a Dios Y el permiso Y el permiso Se lo puede pedir A cualquier persona Del mundo Gracias Gracias Señorita Señorita Distrito Capital Perdón a Dios Perdón a Dios Que yo voy a ganar Perdón a Dios Perdón a Dios Y cuando pide perdón es Perdón mamita Yo te gané Uy Oye A ver abuelucha Ahora cuénteme La otra Por ejemplo Mira amigita Lo que yo te decía A ver Para que veas Que el abuelucha No se equivoca Las comparaciones Las comparaciones ¿Cómo qué? Por ejemplo Cuando tú le dices ¿Sabe qué? Mejor mira el video A ver Mira A ver ¿Usted cree Que la mujer Es el complemento Del hombre? Buenas noches Para todos Yo creo que El hombre Se complementa Al hombre Mujer con mujer Hombre con hombre Y también Mujer a hombre Del mismo modo En el sentido contrario Y estamos Para darnos cariño Para darnos Amor Y La mujer Es el complemento Del hombre En un sentido Muy bello Porque Le da amor También le da El cariño Ay Dios mío Hijo Te voy a decir Una cosa Para revuelto Anda Te voy a pedir Un chabula fanga Un chifa Pero no me hagas Esta vaina Una rica Manezca Antes que pasamos La semana santa Pero por ejemplo ¿Tú qué le dirías A ella a la chica? Si no sabe Desmayese Por favor Así mi hijita Pregúnteme 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 A mí Pregúnteme Para usted Quiere ese complemento Para usted El hombre A ver Sigámonos Sigámonos complementando Abuelucha Por favor Con el siguiente video Mucha atención Mucha atención Y si es Cleo Lo que yo te he venido Diciendo Mijita No te rías Así No te rías Con una risa No responde Una pregunta Mira lo que viene Buenas noches Panamá Confucio Fue uno de los Que inventó La confusión Y por eso Se le da De lo más antiguo Fue uno de los Chinos Japoneses Que fue De lo más antiguo Gracias ¿Sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor? Que si me dicen O son chinos O son japoneses Y otra cosa Lo que hay que rescatar De esta chica Mucha atención Lo que hay que Destacar de esta chica Es que ella mismo Se cree la barrabasada Ay no sé yo Confucio Inventada confusión Por el amor de Dios A ver Pero ¿sabe qué? Vamos a dejar Un momentito esto Y véngase para acá Una cámara que me siga Por favor Venga Usted ¿Qué o cuál Es la sorpresa Para Domenica Zaporiti? Hágame Un paneo completo De esta caja Esta caja Que está envuelta En papel regalo Tiene su pompón Esta caja Contiene una sorpresa Para la señorita Reina del prime time Domenica Zaporiti Y esta noche Vamos a revelar Cuál será esa sorpresa Usted en casa Está pensando ¿Qué habrá Dentro de esta caja? Bueno Les cuento Que yo estoy igual Aunque al parecer Saca chino Que se ahoga Está vivo Saca chino Que se ahoga Muchacho No entiendo la sorpresa Porque no hay ninguna fecha Festiva Ni nada No sé Pero a ver Lo tenemos con una máquina A ver compañerita No es necesario Que sea su cumpleaños Para que la producción Le dé una sorpresa Bueno Muchas gracias Pero que la verdad Es que Por el tamaño de la caja Me asusta un poco Todos los días Es un día bueno Para sorprender A la persona que quieres Y en este caso La producción A ti te quiere Yo también te quiero compi No sé cuál será la sorpresa Pero estoy seguro Que debe ser muy buena ¿Tú estás seguro Que me va a gustar la sorpresa? Yo creo que sí No sé Porque la verdad Yo no sé lo que hay adentro Pero me imagino que sí Ay Dios mío santo Si yo le digo Se me ponen así Con este nerviosito Si yo le digo Gignasio Que se le viene a la mente Ay no Una igualita al suyo Oye Domenica ¿Tú estás segura? Abuelucho ¿Usted cree que yo pueda Bailar en tacos? ¿Ustedes están seguros De lo que me van a hacer? Pero por supuesto Mijito Son fácil Tiene que ser tuco de tacos Bueno Hay que ver Y en este momento Les quiero recordar A todos ustedes Que miren el video Tenemos hoy El reto de los estiletos Hay que bailar en tacos Y vamos a descubrir Quienes serán Los chicos Que logren dominar los tacos Los chicos de combate Hoy bailan estileto Así es Se tendríamos esta noche Así que no se preocupe Porque ya se viene Que programa Está contundente ¿Me tienen? Es puro condumio Condumio El condumio Como a usted le gusta O el lucha Pura presa Pura presa El condumio Es presa Bueno Bueno ¿Sabe qué? Tenemos ahora Las duras Mi querido Carlos José Matamoros Las duras ¿Cuáles son las duras? Ok Ay Dios mío Oiga Se me olvidó Un consejo De las chicas Estamos todavía a tiempo Línea Mucha atención Es lo que yo le enseñé ¿Se acuerda? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Cuando uno no sabe Qué responder Usted primero Ah claro Uno tiene que ver Andar ojeando La pregunta La pregunta Y luego ya escupe Por ejemplo Si le preguntan ¿Qué es la amistad? Uno responde Si no se le ocurre nada Usted señale Y diga Ellas Y queda hermoso ¡Ellas! Y ya ganó Así es esto Ay maravillosa La bolucha Definitivamente Sí que sabe de mises Sí que sabe de concurso Es la primera La primera misóloga Digo La primera misóloga 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 ¿Cómo que misóloga? Espérense Mis disculpas Pero sabe que Se viene el reto de siletos Ya veo Algunos de los chicos Con tacos puestos Dios mío San último Es que si usted Ay no Si usted lo viera Si usted lo viera Producción Por favor Enfóquenle Nada más En los piecitos Nada más Enfóquenle En los piecitos Nomás ¿Qué pasa? Por favor Que pasen Por favor Los chicos Que pasen Porque yo les voy a decir Que hoy salen No un grupo Salen dos Profesionales Bienvenidos Bienvenidos Chicos La verdad Admirable Lo que ustedes hacen Y un gusto Tenernos acá Con nosotros Déjenme ponerme por acá Ok El nombre Del grupo es Únicos ¿No? Claro Ok Bienvenidos a Combate Chicos Bienvenidos Y que tal Mi querida compañera Si nos cuentan Un poquito De lo que es La experiencia De bajar De bailar Con tacos Pero bueno Y aparte Ustedes son Tienen una destreza Espectacular Yo los he visto Así es Y ustedes van a ser Los jueces De los chicos Esta noche Que ya están Un poco nerviosos Sabemos que es complicado Para ellos Pero van a ser los jueces Pero nosotros Queremos ver un poquito Queremos ver un poquito La presentación De ustedes Ustedes son los únicos Y queremos tenerlos Aquí en Combate Para que nos muestren Entonces de qué se trata Un aplauso Perfecto Aplausos para los únicos ¡Aplausos para los únicos!